La ciudad de las tradiciones, historias y costumbres de gente amable y trabajadora, denominada Procerato del Trabajo. Yo pensé que era una de las ciudades de paso, pero me equivoqué. Esto es San Gabriel. Antes de comenzar mi ruta, los quiero dejar con algunas imágenes de lo que fue mi aventura por Colombia. Recordar estas imágenes y todo lo vivido en este gran país me llena de nostalgia y alegrías. Y saber que todos somos iguales en cada país que visitamos y recorremos, que las fronteras son mentales. La colaboración entre cada una de las personas que disfrutan del viajar o recorrer cada rincón del mundo es sorprendente. Sus calles, colores, olores y comidas y todo lo que te ofrece una diferente cultura son cosas que ninguna imagen te lo podrá mostrar si no lo vives tú mismo. El haber vivido un año nuevo lejos de mi casa y de mi familia es algo muy fuerte, pero poder llevarles esta experiencia y momentos es algo que solo ustedes, al verlas y apreciarlas, habrán valido la pena verlas bien. ¿Por qué quise recordarles estas imágenes? Netamente, fue ya que mi visita por Colombia fue realizada vía aérea y terrestre. Esta última es la que me lleva a mostrarles una provincia y en especial una ciudad que inicialmente pensé que era de paso. Sin ninguna duda, este maravilloso lugar es uno de los sitios más representativos religiosos del cantón de Montúfar. La Gruta del Paz es única, ubicada a 18 kilómetros de San Gabriel y 2.468 metros sobre el nivel del mar. Es una formación natural rocosa. Su interior está formada por hectalastitas y hectaladmitas. Por sus entrañas se abre paso el río Paquí. Debido a su formación, la gruta presenta constantemente filtraciones de agua, posiblemente por influencias de pequeñas fuentes subterráneas que se escurren a través de las hectaladmitas. La imagen de la gruta fue tallada en la misma piedra del lugar en el año de 1912 por Daniel Reyes, mientras que la escultura de madera fue llevada de regreso desde la parroquia a la templo antiguo en la parte alta de la gruta. Hoy, este lugar es denominado Santuario Nacional Mariano. Bueno amigos, como ustedes acaban de ver, acabo de salir de la grieta o de la gruta de la Virgen de acá de La Paz, al norte de Ecuador, en el cantón de Bolívar, y quise pasar a mostrárselo porque es un atractivo de peregrinación turístico, se puede decir, que hay acá en la zona. Lo atractivo del lugar es que pasa un río o un caudal bastante grande de agua por dentro de la cueva o de la gruta, en donde está la Virgen. Y lo mejor que ustedes si están al interior y observan bien, bien bien al fondo, arriba arriba de la cueva, van a encontrar una cantidad de murciélagos que van volando en el sector. Lo que sí tienen que tener claro, que cuando vengan acá a visitar la Virgen, tienen que subir una cantidad de escaleras para poder llegar a la cima. Como pueden ver, ya estoy bastante cansado y mi estamo físico me está ganando. Mi visita por San Gabriel es gracias a la invitación de unos amigos de varias asociaciones, que se unieron para potenciar e innovar en el ámbito turístico de la zona, trabajando en conjunto en un solo propósito, dar a conocer al mundo su ciudad y provincia. El proyecto Museo de las Artesanías nace de la autoridad local, el GAD Municipal de Montúfar, en donde restaura, decide restaurar esta casa con un patrimonio, con un valor histórico, en la cual se destina a asociaciones para generar economías diversas. Entonces, en esta casa funcionamos cuatro asociaciones. Bueno amigos, una de las ventajas cuando ustedes vengan acá a Akarchi, es que van a poder encontrar este Museo de las Artesanías. Primero yo vine a la Casa del Arrayán, que fue una invitación a un restaurante que me hicieron de la zona, en donde está dentro de este museo, que es como un anexo o un brazo especial del restaurante que va en conjunto con este museo. Como les habían mencionado las personas que estuvieron acá acompañándome, es un museo de una comunidad o de muchos compañeros que se unieron para transmitir toda la sabiduría, experiencia y trabajo que desarrollan entre el tejido, lo que es el pan, lo que son las artesanías. La ventaja de todo esto, que cuando ustedes vengan y vean todo esto que tienen acá, en este museo, es que van a poder encontrar cosas desde un dólar en adelante, hasta precios de 150 dólares. Si es que si quieren llevar esas vajillas importantes de cerámica, yo puedo dar la garantía de algo de que sin querer, para variar, me ando tropezando en todos lados, boté esta decoración que es parecida a esta que tenemos aquí, a esta. ¿Cuál es la ventaja? Que se cayó, no se rompió, no le pasó nada, lo único que sin querer la despegué, pero la ventaja que aquí, aquí lo que están viendo, la van a poder volver a arreglar. Y esa es una de las cualidades que encontré de estas artesanías, es que ustedes no van a perder el costo que inviertan en venir. Y otra de las cualidades, vienen, compran, se van al restaurante, prueban el rico pan que tienen, ya les voy a mostrar cómo lo hacen o de qué se trata, de qué está hecho, para que vean la facilidad o factibilidad de la riqueza de aquí en la zona. Y hacen un rico queso. Que mejor, mira, más que decirles todo esto que les estoy comentando, quiero que lo vean en imágenes de todo lo que acabo de tomar de desayuno, de este recorrido o paso breve que estoy haciendo por la zona. Bueno Enrique, hoy te voy a enseñar a hacer el pan de maíz, hecho en nombre de leche, pan típico de la provincia del Carchi. Y ese es el que probamos en el desayuno. Por supuesto, este es el que probamos en el desayuno. Los ingredientes son harina de trigo, tenemos cuajada, no sé si, ya tuve el privilegio de probar, no sé si vieron el programa Lampato, empezaron a probar en el mercado la famosa cuajada. Fue un caballero que dijo que era saludable y todo. Al comienzo me gustó. Y luego ya. Siendo honesto, cuando llegué a probar la cuajada pensé que no me iba a gustar. Yo pensé que era como la sangría o pensé que era algo con sangre. Cuando llego me dicen que era algo como el extracto o lo que iban haciendo de la leche para llegar al queso fresco. Disculpe, ¿su nombre cuál es? Miriam. Oiga señora Miriam, ¿y me puede dar una para probarla? ¿Compran mucho de la cuajada? Consumen mucho. Lo que voy a tomar acá es como el queso fresco. Ah, eso es la cuajada. ¿Y la voy probando? La verdad, a la primera no me gustó, pero me vi en la obligación de probar una segunda vez y seguir porque llegó un caballero que me dijo que era más refrescante que tomarse una cola o una cola. ¿Qué tal? Me dijeron que tenía que venir a Ambato a probar lo que era la cuajada. Ah, rico. No me podía ir a Ambato sin saber qué era. Una vitamina. ¿Sí? Es rico. ¿Pero por qué remedio? Es muy saludable para el estómago. ¿Sí? Es limpia. Puede durar hasta, si tiene ursa, la infraestructura. ¿Sí? Así que me empiezo a tomar y me quedó gustando y me la probé, me la probé hasta que me la tomé. Y muy rica. Quiero darle las gracias por, por dejarme probar. Yo seguro. Ah, muchas gracias. No, y lo que me queda recomendar a la gente, como en el caso mío, que no soy de acá de Ecuador o de Ambato, que vengan a probarla porque es muy deliciosa. Los mitos o no saber del producto, no es que no los hagan venir a probar, sino atrévanse. Por ejemplo, yo me voy con una sensación de estar, de haberme refrescado, porque el día está entre nublado, pero un poco de calorcito, entonces, ayuda como para estar refrescado. Y lo otro que es como que es uno tomar un buen desayuno también, porque da como un poco de más de energía. Exacto. Así que un gusto, señora Miriam.